Ahí está grabando. Hermano, vamos con el... ¡Chico! ¡Dímelo, la pista otra vez! ¡Vámonos, la gente! Hasta allá, diablo, por favor. Güey, que ese cable si se... si se... si se... si se... si se... si se corta un puestazo, chino, ahí te... ¿Oíste? ¡Oye, ya va conmigo! ¡No! ¡Bravo! ¡Enchuca la cámara y la ojo al b visitors. Exacto. ¡Eye! ¡Lanraína, Flávio, con la voz! ¡Ay, ay! ¡Eye, ey, ey! ¡ opening, la acción! yağar ¡ay , se cae! Es que ahí, esta fuera casi... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, acaba de partirse el cable conjuntamente con la cadena de donde estaba prácticamente amarrada. Este vehículo que se fue, donde había una cisterna que daba acceso al agua de la comunidad. Ya está sacando, tiene que estar sacando Bani. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cocorre! ¡Socorre! ¡Acavaya, corre la cámara! ¡Vamos! Oye, vete allá arriba. ¡Vamos! ¿Para que si lo bajes? ¡Prille, abajo, frille! Préstame, lo prestan a la venga, lo prestan. ¡Venemos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítese de adelante para grabar de frente! ¡Gracias! 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 ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bájala! ¡Bájate! ¡Bájate ese nivel! ¡Sí, sí! ¡Vamos a la guarda! ¡Este hoy es un peligro! ¡Venga la guarda! ¡Ahí de frente! ¡Cuidado con la guarda! ¡Eh! ¡Fuera tu hueco! ¡Vamos a la guarda! ¡Venga la guarda! ¡Venga la guarda! ¡Venga la guarda! ¡Venga la guarda! ¡Quítate de ahí niño! ¡Que se va a pasar de ploma! ¡Venga la guarda! ¡Venga ya pousa! ¡Venga la guarda! ¡Xirpe! ¡Venga la guarda! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.